Hola que tal bienvenidos nuevamente a este su canal Postre Sanita En esta ocasión les traigo esta hermosa decoración Es el tema de la sirenita Ariel Espero que sea de su agrado Como los otros videos, las otras decoraciones que les he traído Cualquier pregunta que tengan o comentarlo por favor me lo pueden dejar escrito aquí abajo Este fue un pastelito doble también de 8 pulgadas para alrededor de 35 a 40 personas Y toda la decoración fue hecha en chantilly Y en papel fotográfico y también usamos cartulina brillosa Pues aquí también empezamos embeconando muy bien Y vamos a alisar un poco Bueno después de alisar un poco Ahora estoy usando este peine que me está ayudando a hacer como unas ondas en el pastel Simplemente hacemos arriba, abajo, arriba, abajo Y se empiezan a formar como unas olas Bueno después de alisar muy bien Ahora estamos pintando con nuestro horógrafo En color rosita Y en la parte de en medio vamos a poner un poquito de color azul Para que se mire como color moradito Y con esta duya de hacer pétalos de rosas Vamos a hacer ese efecto como de escamas En la parte de abajo del pastel Y en medio vamos a sellar con la duya 1M de Wilton Y por último estamos poniendo un poco de matizador color aperlado Y también un poco de brillo también aperlado Y ahora vamos a poner todas las decoraciones Estas fueron hechas en papel fotográfico Y cortadas en la máquina Cricot Y también estas fueron cortadas en la máquina Cricot Son cartulina brillosa y cartulina espejo Estas estrellitas fueron cortadas también en la Cricot La verdad es una decoración muy bonita El resultado final queda muy bonito Nada más pues Espero que sea de su agrado este pequeño tutorial o video No sé como ustedes lo quieran llamar Cualquier duda pues ya saben Siempre déjenme un comentario Y pues si fue algo Aquí hacemos el video más rápido Lo adelantamos Porque pues en el tiempo real Si lleva sus horas Hacer una decoración así Pero pues aquí me gusta mostrarles a ustedes Por si quieren o necesitan hacer un pastel así Pues aquí les dejo la idea más o menos La verdad queda muy bonito Después le pusimos unas perlitas Comestibles Para que parezcan Como esas perlas del mar Y Les recomiendo que usen una pistolita así Para poner sus perlitas Porque les ayuda mucho en su trabajo Y por último también le puse En las orinitas de abajo Y en la parte de arriba un poco de galleta Que parezca como que fuera arena Y estas perlas grandes que les estoy poniendo aquí Son chicles Miren que linda queda esta decoración Muchas gracias por ver el video Bendiciones y nos vemos en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!